y bueno señores y señores es momento de vender vehículos premium con mi amigo y mi chavo el buen germán y en esta ocasión estoy aquí en mazda para enseñarles el cx 9 20 21 y está aquí y bueno que es lo que tiene de distinto porque tanta premura en decir ya ven a grabar la que si de plano está o sea si andas muy león con las x 9 pues mira hay temas interesantes mucha gente lo pedía el caso de un tema de cargador inalámbrico donde lo trae lo trae aquí ya trae cargador inalámbrico me decía también la pantalla la pantalla creció dos pulgadas exactamente el cluster vamos a a denotarlo está muy similar a lo que manejamos en mazda 3 y cx 30 ok el mazda 3 también anda sin gasolina por el momento oye otra de las cosas que veía era los asientos no ya tiene ahí este los costados así que estas como costuras no exactamente eso es un tema que se adicionó para la versión signature que es en la que estamos que es el tope de gama es en tracción integral y vale ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos para los que pregunten subió más o menos 15 mil pesos en relación al año pasado 20 con respecto a 21 está este es ya modelo 20 21 el volante se ve se ve coqueto el forro creo que lo hace lo hace bien sigue siendo caja de seis velocidades con paletas paletas al volante sigue siendo el motor 2.5 litros turbo esta es la única versión que es full-wheel drive las demás son front-wheel drive es correcto en cuanto empiezas tenemos el costo de porque bueno acaban de cambiar 699 mil 900 ok la versión y es por hay gran touring con 759 mil 900 y esta de 859 999 bueno vamos a verla por fuera me decías que los los acabados interiores qué colores tienes bueno en este caso en café contamos con el color arena y negros ok en esta versión son piel napa piel napa ahí está que es la versión signature que es el tope de gama y vamos a verla por afuera porque me sabes que también los los rines de la tarjeta que si no luego se nos olvidan está esta nuevecita los rines yo los veo muy similares dice germán que cambiaron tienen ahí un diseño un diseño pues un poquito diferente para que se vea distinto en relación a la 2020 tenemos otra de las cosas que me decían que cambió es el tema de el botón de fácil acceso este mente este mero no es el el que no tenía la versión está cuantos tiempos 3 segundos y bueno ahí está está completamente nueva y nada más la regresamos y pum ahí está la que me está incluye lo que son las cabeceras en ipad cabeceras que vienen con ipad tienen con ipad a qué te refieres con que vienen con ipad tal cual ya ves que en algunas de las cabeceras montan el dvd por tanto ajá aquí son ipad tal cual cada una de cada ciento esto ipad donde el conductor no o sea cuando ya te la entregó ya no más se le montan tal cual aquí se ponen ah ok ok ya viene la base que yo que yo dije no me quiera no me quieras ver la cara de estúpida porque yo no le veo nada y la parrilla que también cambió que ahora tiene que son estas como como se llaman con se le nominan a esto eso es lo que cambió no sí 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 y el contorno bueno no se alcanza a ver tanto ahorita el contorno de prenderle a quien te viera de mi hijo quien te viera sectores puntales algo más que quieras mención cámara el control de velocidad crucero es convencional está la se abre tres sésamos x9 este es la tope de gama a caray este es el kit ok y para que no me la vayan a huachico leer aquí porque no las entregan incompletas que no no es cierto este bueno cajuela eléctrica y ya está ahorita que promociones tienes o que que hay interesante para que la gente venga y se embarque de enganche pues llevar con plazo desde 12 hasta 60 meses o tenemos igual el esquema del 10% con santander con tasa preferencial preferencial del ahorita estamos manejando el 7% no está nada mal la verdad es que 7% no está nada mal en el 2021 cuando llegan los edición especial y los turbo estamos a días vienen juntos entonces ya y 6 30 todavía no hay fecha de que llegue más o menos noviembre está ahorita el tema de la preventa en línea a estas señores bueno pues hay donde te cuesta perro bueno estamos ubicados aquí al sur en la picacho mi número de teléfono acá está que te manden un whatsapp y ya sabes con unas recortizaciones y todavía está el más las 6 que no se llevaron por si alguien lo quiere él ya estaba aprobado ya estaba para que nada más llegaran y firmaran y que dice mi mamá que siempre no y bueno este viene de japón verdad si usted no cree que viene de japón pues si mire si viene de japón están las letritas las letritas en tacataca y bueno sonidos ser un buen producto grande para andar en el día a día no está no está nada mal freno de mano electrónico auto hold para que no se le vaya para atrás navegador y aire acondicionado independiente también te avisa cuando si los chamacos traen o no cinturones así que si usted quiere una mami van pues márquenle márquenla germán que está dispuesto a atenderlos no le mande pornografía por favor porque luego se me distrae y no manda las cotizaciones así que señores yo los escucho en el radio en la noche 104.1 dfm 1500 de am hoy de 9 a 10 sábados de 12 a 1 domingos de 2 a 3 y suscríbase al canal el quemacocos es convencional no es quemacocos ahí está no es quemacocos panorámico así que señores muchísimas gracias por su preferencia y les tendremos más vehículos premium más adelante